Vamos a ver el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral impropia. Tenemos acá entonces una integral con límites que van de 1 a 2 de diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios. Pero bueno, si nosotros observamos acá, con 2 hay un problema, el límite superior no tiene problema alguno porque abajo se entiende a 1. Con 1 sí hay un problema, ¿por qué? Porque 1 menos 1 es 0, lo cual la función no está definida en este límite. Como no está definida en ese límite, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a decir, profesor, esto va a ser equivalente al límite cuando e tiende a 0. ¿De qué, profesor? De una integral, de una integral, cuando, bueno, de límite es 1 más n hacia 2. ¿De qué valor, profesor? Bueno, del valor diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ese valor y eso es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo calcular, profesor, ¿qué cosa? Nos están pidiendo calcular el valor de la integral, obviamente, para esta expresión. ¿No? Date cuenta que con este, con este artificio que hemos hecho, esto de acá ya se convierte en una integral definida. Luego el resultado, le aplicamos el límite cuando e tiende a 0, y si el valor existe, entonces la integral sería convergente. Pero, si el valor no existe, entonces la integral sería divergente. Ah, ya. Muy bien. Vamos a ver entonces todo eso. ¿Cómo se ve? Bueno, simplemente vamos a poner una línea acá para poderlo trabajar en forma particular. y iremos, profesor, usted va a calcular eso, claro que sí. Sí, entonces la integral de, diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, para ello vamos a hacer un cambio variable. Vamos a decir que x menos 1, x menos 1, se igual a un z. Entonces, si fuese así, a la hora de derivar, derivada de x menos 1 sería el diferencial de x. Y derivada de z, bueno, diferencial de z simplemente. Ah, ya. Ahora sí, reemplazamos los valores, diremos, profesor, este integral se trata de un integral, arriba, diferencial de x, pero ya no va a ser así, sino va a ser diferencial de z. Abajo, ya no va a ser x menos 1, sino va a ser z. z elevado a la 2 tercios. Muy bien, profesor. Así de simple, fácil y sensible. Profesor, pero esto también dice que es igual al integral. Este de acá, como está abajo, puede subir. Sería z elevado a la menos 2 tercios. Cuando sube, cambia de signo su exponente. Recuerda eso. Diferencial de z. Bueno, entonces, la integral de este valor sería este término, cuyo exponente se le va a sumar 1, o sea, menos 2 tercios más 1. Menos 2 tercios más 1 sería 1 tercio. Ah, ya. 1 tercio sobre, o sea, dividido entre 1 tercio. Entonces, profesor, como es entre 1 tercio, quiere decir por 3. ¿Por 3 a quién, profesor? Por 3 a z elevado a 1 tercio, pero z vale x menos 1. O sea, 3 por x menos 1 elevado a la 1 tercio. Pero recuerda tú que los límites de integración son aquellos que están presentes en la integral definida. La integral definida va de 1 más e hacia 2. Ah, ya, profesor. 1 más e hacia 2. Entonces, reemplázalo, no te preocupes. Primero con 2. Acá sería 2 menos 1, 1. 1 a la 1 tercio, 1. Por 3, bueno, 3 a z. Menos, ahora lo reemplazamos con 1 más e. Cuando sumes acá 1 más e, sería 1 más e menos 1. Se te va y te queda e nada más. O sea, sería 3 por e a la 1 tercio. Claro que sí. Y esto, caballeros, estos señores, es el valor de la integral definida que está acá. O sea, es el resultado de esa integral definida. O sea, por el cual se llama, profesor, se trata del límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? De ese resultado, que era de la integral definida. O sea, 3 menos 3 es por e elevado a la 1 tercio. Ya, profesor. Pero si e tiende a 0, ¿eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que esto sería 0 a la 1 tercio de 0 por 3. Entonces, todo esto acá sería Serapio Torres. O sea, la respuesta final sería 3 menos 0, 3. Esto, caballeros, déjenme decirles que es la RPTA de mi problema. Claro que sí. Motivo por el cual diremos que dicha integral es convergente. Claro que sí. Red contra fácil y sencillo como todas. Muy bien. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice, determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral impropia. Ya, profesor. Entonces, vamos a determinar la convergencia o divergencia de esta integral impropia. Para lo cual, observa tú que al examinar el límite superior normal, no hay ningún problema, está dentro del dominio. ¿Por qué? Porque existe dicha función, ¿no? Pero si tú lo reemplazas con 3, acá hay un pequeño problema, porque saldría 3 sobre 0. Y obviamente eso no está definido. Entonces, profesor, lo que vamos a hacer es aplicar nuestro criterio de límite. Es un límite cuando e tiende a 0 de la integral. Pero en este caso los límites ya no son los mismos. Ahora es 5 y acá sería 3 más e. Claro que sí. Obviamente, de esa función que vendría a ser x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Y bueno, por acá nos falta el diferencial de x. Claro que sí, profesor. Bueno, entonces vamos a desarrollar esto de forma particular, más o menos por acá por la derecha. Ya, para que no tenga complicación alguna. 1, obviamente, quiere un profesor. Esta de acá se trata de una integral definida. Así es. Que va de 3 más e hacia 5. ¿De qué, profesor? De x, diferencial de x, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Claro que sí. Bueno, obviamente, esto va a ocurrir. Esto es lo que tú estás observando ahí. Va a ocurrir para poder integrarlo. Pero es necesario un cambio de variable. O sea que, por ejemplo, este término que está dentro de la raíz, lo igualamos a un z, por ejemplo. Entonces decimos, si x al cuadrado menos 9 es igual a z, a la raíz de la derivada, te digo acá y sería 2 veces x, la derivada de esto. Diferencial de x. Y acá sería diferencial de z. Claro que sí. Muy bien, profe. Entonces ya hemos diferenciado y nos dio esto acá, ¿no? Ahora, profe. Pero mira, acá tengo x diferencial de x, no 2x diferencial de x. Pase, pues, caballero, multiplicarle por 2 y dividirlo entre 2 para que no haya ningún problema. ¿Por qué? Entonces acá tenemos un medio. ¿De quién, profesor? Procedemos a reemplazar ese valor. No le pongo límites para no confundir, porque estos límites van con respecto a x, no con respecto a z. Profe, pero cámbialos, ¿no? No, ahí nomás no te preocupes. Va a salir igual. Entonces, acá ponemos, así de esta manera, 2x diferencial de x es diferencial de z. O sea, acá sería diferencial de z. Y abajo sería raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9, pero esto vale z. O sea, sería raíz cuadrada de z. Muy bien. Claro que sí. Esto sería, entonces, un medio de la integral. Pero recuerda que la raíz cuadrada de z es lo mismo, es decir, z a la un medio. Es lo mismo. Ahora, pero z a la un medio, puede subir y sería z a la menos un medio. Diferencial de z. Ahora, esto sería un medio de z. Cuando integras, se le suma uno al exponente y se divide entre esa cantidad. O sea, menos un medio más uno, sale un medio. Y eso dividido entre un medio. Y inmediatamente, entonces, se le van. Y creo que me queda z a la un medio. Pero z vale x al cuadrado menos 9. También recuerda que un medio de exponente indica que es raíz. O sea, ¿cómo sería el profesor? Raíz cuadrada de z. Pero z es x al cuadrado menos 9. O sea, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Claro que sí. Bueno, caballeros, esto cuando va a dar con límite de integración, eso es de dónde a dónde. De 3 más e a 5. Ahora sí me puedo poner porque ahora está en función de x. Como está en función de x, ahora sí. Cuando está en función de z no le podía poner porque la variable era x acá. Allá. 3 más e. Hacia 5. Bueno, reemplazanlo, caballeros. Acá se le reemplaza, sería 5 al cuadrado menos 9, 16 de al cuadrado de 4. Menos, y ahora reemplazanlo con 3 más e. Sería entonces raíz cuadrada de 3 más e al cuadrado menos 9. Claro que sí. Re contra, facilísimo y sencillo. Ahora, déjame decirte que este es el valor, el resultado de esta integral definida. Entonces lo reemplazo, sería entonces, profesor, el límite. Cuando e tiende a Serapia Torres, ¿de quién, profesor? De 4 menos la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 3 más e al cuadrado menos 9. Así es. Claro que sí. Muy bien, entonces, profesor, acá, ahí mismo nada más, decimos, caballero, si e tiende a 0, acá sería 0. 3 más 0 es 3 al cuadrado de 9. 9 menos 9, 0. O sea, que con el título de esto, se me va. Claro que sí. O sea, en otras palabras, sería 4 menos 0, 4. Y déjenme decirles, señoras y señores, que esta de acá es la famosa RTTA. O sea, como sale un valor exacto de esta integral dipropia, diremos que la integral dipropia es convergente. Claro que sí. Facilísima y sencilla, como todas. Bien, veamos el siguiente programita a continuación, en el cual nos dice determinar la convergencia o divergencia de las siguientes, bueno, integrales, ¿no? Bueno, tenemos acá nosotros esta integral que va de 0 a 1 de x, de logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, nos damos cuenta que si está correspondido con respecto a 1, bueno, acá no hay ningún problema. Bueno, pero el problema está si es que se reemplaza con 0, porque con 0 esta función de acá no existe. O sea, mejor dicho 0 no está dentro del dominio de esa función. Entonces, como no está dentro del dominio de esa función, habría un gravísimo problema. Para lo cual, obviamente, ya sabemos cómo se hace esto. Ahora, simplemente diremos, profesor, esto va a ser igual al límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? A ver, a ver, veamos entonces. Tenemos acá nosotros la integral que va desde 0 más e, o sea, e. Desde e hasta 1, de la función x por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Entonces tenemos este límite tal y como estamos observando ahí. Bueno, entonces, ¿cómo sería el progresor? Bueno, ya, vamos a hacer así esta mano. A ver, profe, entonces yo quiero hallar esta integral que tú estás observando. Bueno, entonces lo vamos a hacer en forma particular por acá. Ya haremos la cinta. En la integral definida. No voy a poner todavía los límites de integración al final. Ya sé que va de e a 1, ¿no? Eso ya se sabe, pero después voy a poner. De x por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Pero, ¿saben qué? Me conviene mejor ponerlo así, de esta manera. ¿Cómo hace el progresor? Lo voy a poner así. Lo haremos natural de x, multiplicado por x, diferencial de x. A ver, a ver, profesor, ¿por qué está poniendo usted así? Lo que sucede es que voy a integrarlo por partes a esto de acá. O sea, solamente lo estoy poniendo como una multiplicación al revés. O sea, que el orden de los factores no altera el producto. Al final da lo mismo. Y como es una integración por partes, esto es como si fueran, imagínate, un u. Y esto es como si fuera un d de b. Al final, ¿esto va a ser igual a quién, profesor? Bueno, esto va a ser igual a u por b, menos la integral de b por el diferencial de b. Así de simple, claro que sí. Entonces, profesor, por la técnica de integración por partes, esto es lo que se debe hacer. Profesor, entonces, si se supone que acá u es igual al logaritmo natural de x. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. U es el logaritmo natural de x. Y d de b es igual a x por el diferencial de x. Entonces, yo quiero lo contrario acá. ¿Cómo es simple, profesor? Por ejemplo, si yo tengo u, entonces acá yo quiero la derivada, o sea, el diferencial de u. El diferencial de u acá sería el diferencial de x. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, diferencial de x. Y acá, si yo integro, acá voy a tener v igual a la integral de esto sería x al cuadrado sobre 2. Nada más, así nomás sea. Eso, entonces, es más o menos lo que vamos a reemplazar acá. Bueno, primero va a ser u por b, o sea, sería el resultado de esto te va a dar x al cuadrado. Sobre 2, por el logaritmo natural de x. ¿Está bien? Así, porque va a ser u por b, o sea, este por este, este por este. Menos la integral de v, que vendría a ser este acá, de x al cuadrado sobre 2, por, por el d de u, d de u, d de u viene a ser esto, o sea, por 1 sobre x, diferencial de x. Ah, sí, no, profesor. Bueno, o sea, en otras palabras, o sea, o sea, o sea, tenemos acá nosotros de que se trata de x al cuadrado sobre 2, ¿está bien? Multiplicado por el logaritmo natural de x, menos, acá te va a salir x medios, y la integral de x medios sería x al cuadrado sobre 4, sobre 4. Ajá. Ya, y esto cuando va de dónde a dónde, profesor? Ah, ya, esto es cuando va de e a 1. O sea, los límites de integración son de e a 1. ¿Está bien? O sea, más o menos, eso es lo que tenemos que hacer acá. Ya, profesor, ¿cómo sería? A ver, primero lo reemplazamos con 1. Con 1 acá sería 1, 1 medio, o logaritmo de 1, que sería 0, bueno. O sea, vamos a ponerlo así, no, cargad, porque no te confundas. 1 medio por el logaritmo natural de 1, que tú ya sabes que esto es 0, porque el logaritmo de 1 es 0. Este, menos 1 cuarto, 1 cuarto. Ah, ya, ya, y a esto le voy a restar, ¿quién, profesor? Ahora con reemplazo de e, que sería e al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de e. ¿Ve? Así sería, por el logaritmo natural de e. Menos, con el menos ahí, más e al cuadrado sobre 4. Muy bien, entonces, caballero, lo que tú estás observando acá sería simplemente el resultado de esta integral definida. ¿De acuerdo? O sea, esto de acá es el resultado de la integral definida que te mostré. O sea, la que está acá, ¿no? Ahora, profe, entonces, esto de acá es lo que yo tengo que operar. Entonces digo, profesor, eso se trata del límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? De un logaritmo natural de x por x. O sea, este, esta expresión, bueno. O sea, menos un cuarto, más e al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de e. Más e al cuadrado sobre 4. Si yo reemplazo, acá me va a salir 0. O sea, acá no hay ningún problema, ese es 0. Porque es 0 sobre 4, ¿no? Acá me va a salir 0 por menos infinito. O sea, es un indeterminado. Esto de acá se resuelve fácil y sencillamente por el teorema del hospital, ¿no? Así es como se resuelve este tipo de problemas. Entonces tú tendrías que, de repente, basarte en función a una derivación, o sea, un cociente de dos valores, ¿no? Por ejemplo, puede ser el recíproco de esto, ¿no? Y de ahí derivamos arriba y abajo. Y eso lo te nos daría, ¿no? O sea, tratar de eliminar esa expresión, la que tú estás observando. Sería el logaritmo natural de e sobre 2 entre e al cuadrado. ¿Te das cuenta? O mejor dicho, 2 por e a la menos 2. Así de esa manera. ¿Te das cuenta? Entonces, acá ya tenemos eso lo que estábamos pidiendo. Entonces, si yo derivo miembro a miembro, si yo derivo miembro a miembro, entonces yo voy a tener una expresión que sería la derivada de esto y la derivada de esto. La derivada de lo que está acá sale 1 sobre e, o sea, e a la menos 1. Y si yo derivo esto de acá, bueno, este menudo pasa a multiplicar, sería menos 4 por e elevado a la menos 3. Ahora, si lo elevo, sería entonces e a la 3 menos 1, o sea, cuadrado sobre menos 4. Reemplazando el valor de e, esto sería Serapio Torres. O sea, mejor dicho que lo que está acá también sale 0. Por ejemplo, entonces sería menos 1 cuarto más 0 más 0. El resultado total sale menos 1 cuarto. Bueno, podemos decir entonces nosotros que esta sería la RTTA. Y motivo por el cual diremos entonces que dicha integral es convergente. Claro que sí. Contra fácil y sencillo como todas. Muy bien.